Mercedes-Benz Clase S. Ajustes Sistema Command Online. El sistema Command Online es de serie en toda la gama. En este vídeo veremos algunos de los ajustes disponibles. Estos pueden variar dependiendo de la versión y las opciones de equipamiento. En la pestaña Ajustes del vehículo hay muchas opciones, como hacer sonar el claxon al cerrar el vehículo, que los cinturones de seguridad se ajusten al activar el contacto, que los retrovisores se plieguen de manera automática, conectar el encendido automático de las luces exteriores al pulsar el botón de abrir, bloquear las puertas cuando el vehículo se ponga en movimiento o que las luces interiores tarden unos segundos antes de apagarse. También está disponible para las luces exteriores. La protección anti-remolque y la alarma anti-robo también se activan desde este menú. Con la apertura automática de la tapa del maletero es posible limitar el ángulo de apertura. El usuario puede elegir la tonalidad de los ledes que hay en el vehículo. Hay hasta siete tipos diferentes. Además de la tonalidad, se puede modificar el brillo. En este caso, el usuario puede elegir la zona. Es posible activar la ayuda para el acceso y salida del vehículo, en la que la columna de dirección y el asiento se desplazan para dejar mayor espacio. Una de las novedades es la calefacción en los reposabrazos. El usuario la puede activar por zonas, aunque no puede regular su potencia. Otro apartado es el referente a los ajustes de los asientos. En este menú, el usuario puede variar el apoyo lateral, el lumbar, ajustar la inclinación de la parte superior del asiento o activar la función masaje. Hay hasta siete tipos diferentes, todos ellos ajustables en intensidad. Una opción con los asientos multicontorno es activar el asiento dinámico que aumenta el apoyo lateral. Los asientos pueden ser climatizados. Hay dos intensidades, tanto para el calor como para el frío. En las versiones híbridas, en el apartado vehículo, podemos ver un gráfico con el flujo de la energía. En el disco duro del sistema Command Online, hay almacenado un manual de instrucciones. Hay varias maneras de buscar la información, por ejemplo, escribiendo una palabra clave, a través de una serie de pequeños vídeos o realizando una búsqueda por imágenes. Al presionar el mando Command en esta opción, aparecen en pantalla una serie de apartados. Por ejemplo, escogemos el del habitáculo. A su vez, al acceder a este menú, el sistema divide por zonas el habitáculo para limitar y facilitar la búsqueda. Pulsando el botón estrella del teclado, se accede al menú Favoritos. En la pantalla se visualizan las funciones asignadas a cada tecla. Para asignar una nueva función, cambiar la denominación o el orden de los favoritos, hay que acceder al menú Ajustes del sistema. En este menú hay otros ajustes que afectan, por ejemplo, a la visualización de la pantalla. Esta puede estar dividida en dos secciones, un tercio y dos tercios. En la de menor tamaño es posible fijar, por ejemplo, el mapa de navegación o un gráfico que indica el flujo de energía. El sistema de órdenes vocales es de serie en toda la gama. Lo analizamos en un vídeo específico. El usuario puede desactivar el encendido automático de la cámara de visión trasera. Esta muestra dos tipos de imágenes, una con gráficos que giran con el volante y otra sin ellos. El usuario puede variar el brillo, una opción útil si se activa la cámara en espacios poco iluminados. Mediante el punto de acceso Wi-Fi integrado, es posible establecer una conexión con Internet, lo que permite el uso de dispositivos con funcionalidad Wi-Fi a bordo del vehículo. Hemos probado con un Samsung Galaxy S3 Mini y ha funcionado sin problemas. El inconveniente es que hace falta tener vinculado mediante Bluetooth un teléfono móvil que dé acceso a Internet. El mando a distancia es opcional en toda la gama. Permite manejar el sistema incluso estando fuera del vehículo, a una distancia no superior a 5 metros. Existen tres equipos de sonido, dos de la marca Burmester, que tiene un sistema de sonido envolvente. Hemos probado el intermedio, tiene 13 altavoces y un amplificador de 9 canales. Hay un ecualizador para regular los sonidos bajos, medios y agudos. También un regulador que sirve para seleccionar donde se desea percibir el sonido envolvente. Otra opción es configurar el sonido para que solo se escuche en la plaza trasera izquierda o derecha. A pesar de tener botones físicos en la consola, a través del mando Command o, en su defecto, utilizando el mando a distancia, es posible manejar el climatizador Thermotronic. Hay varias opciones, como variar la distribución del aire, el caudal o seleccionar uno de los tres modos de climatización. Estos son Diffuse, Medium y Focus. Existe la opción de variar la temperatura para el espacio de las piernas, independientemente a la del climatizador. Una opción nueva en el Clase S es la posibilidad de tener el paquete Air Balance, compuesto por un difusor de fragancia situado en la guantera, un ionizador de aire y un filtro de aire más avanzado. Por último, hay una opción que permite programar el encendido automático de la calefacción. Imponética